¡Eeeeh! ¡Due! ¡Eeeeh! 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 ¡Diez y seis minutos! ¡Y siete segundos! ¡Y ahí está el otro favorito de la reina! ¡A la reina! ¡Muy feliz que está del juego muy difícil! ¡Porque se ha caído en suerte! ¡Ahí está! ¡Javier! ¡De la casa! ¡¡¡GASA! ¡Muy feliz que está! ¡Y a mig thumbs en Instagram! ¡Se pinta! ¡Es la película de 100 euros en los últimos! ¡Es la película de la punta! En las contasis todos los últimos tiempos… ¡¡Quién está! ¡Kerkins le gusta! ¡Muy feliz que está aquí! A ver por favor Gracias.